Las donaciones de la campaña electoral del presidente Juan Carlos Varela serán públicas, tal cual lo hizo con su declaración de bienes patrimoniales. Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, afirma que el Ministerio Público realiza cuatro investigaciones contra una firma de abogados panameños. A partir de este lunes 13 de febrero, dará inicio al periodo de inspección vehicular a los autobuses colegiales que prestarán servicio a las escuelas en el periodo lectivo 2017. Los deportes. Esta noche, Los Santos y Panamá Metro definen quién avanza la final en el quinto y decisivo partido que será transmitido por CER TV. Los detalles de estas y otras informaciones en breve. ¡Gracias!